Que problema Si tu no te enderezas Habita muchos problemas En la vida En soledad Yo te dejo vivir la vida Tu me dejas vivir la mía En paz En soledad En soledad Si tu no te enderezas Habita muchos problemas En la vida En soledad En soledad En soledad Yo te dejo vivir la vida Tu me dejas vivir la mía En paz En soledad En soledad En soledad Esa lucha ya me dejas vivir en paz En soledad En paz Esa lucha ya me dejas vivir en paz En soledad Esa lucha ya me dejas vivir en paz Esa lucha ya me dejas vivir en paz Deja de allá, deja de allá, deja de allá, no, no, no molestes más Me las vas amolestando y hablando de lo demás Deja de allá, deja de allá, deja de allá, no, no molestes más Y yo, yo, con lo mío siempre, siempre viremos, siempre viremos felices Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Y como ustedes, el nene Y como ustedes, el nene Y como ustedes, el nene Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Deja de allá, deja de allá, no, no molestes más Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Deja de allá, deja de allá, no, no, no molestes más Me las vas amolestando y hablando de lo demás Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Tú con lo tuyo y yo con lo mío siempre Siempre viremos, siempre viremos felices Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz Esa muchacha no va a querer vivir en paz, en soledad, en paz